Su desilusión, su percepción de que hay determinados asuntos que no tienen solución y ya nunca la van a tener. Y nosotros yo creo que nuestra primer y mejor tarea es la de justamente decir sí, sí que podemos. Pues entonces, antes de finalizar la entrevista, me gustaría que el señor Rodríguez Moreno haga, bueno, de un mensaje para tranquilizar a estas personas que se han visto realmente desprotegidas, impotentes muchas veces de no saber qué hacer. Y bueno, pues este mensaje va a llegar a todo el mundo. Luego vamos a también a dar un teléfono, una página para que se puedan poner en contacto con ustedes. No he dicho antes que esta asociación es el ámbito de lucro, lo están haciendo voluntariamente, y todos voluntarios a ayudar a lo que es este pueblo que ellos quieren y que defienden. Y bueno, pues muestra de ello. Ya nos habla José Antonio. Prácticamente ya lo hemos dicho, estamos disponibles, tenemos personas con el conocimiento, tenemos personas con las ganas y solo esperamos que nos usen. Eso es lo que queremos. ¿Un teléfono o una página para que se puedan poner en contacto con ustedes? Sí, tenemos una página de internet, o mejor un correo electrónico, que es nuestro nombre, que es progresistasestepona.telefonica.net. Ahí nos pueden inscribir cualquier persona un correo electrónico y gustosamente nosotros nos ponemos en contacto. En Facebook también estamos. Y para los menos informatizados, o que por culpa de la catástrofe no tengan acceso a internet, pueden llamar por teléfono al 618-153-861. Estar en pantalla también para que no haya ningún problema, ninguna duda, hacen que tomar los teléfonos. Ya sabéis que todo lo que es el municipio, pues estáis apoyados por este grupo, esta asociación, que realmente son estupendos. Muchísimas gracias y ojalá se resuelvan todos estos problemas y que ya deje de llover ya, que ya nos va a salir verdina y todo. Ya estamos ya bien de agua. Que tengamos una buena Semana Santa que falta hacer para recuperarnos. Muchas gracias, Elena. Gracias.